Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es tarde ¡Viva! ¡Viva! There's a body going on And I want you to come with me I don't wanna be alone There's so much to do and see I don't wanna live my life Waiting for a better time Now and here is all I got Now I want you to be mine Yeah Oh Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Oh Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es tarde ¡Viva! Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Oh Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es tarde ¡Ven! ¡Ven!